Hoy, 24 de noviembre, recordamos el nacimiento de Denise Crosby. Nació el 24 de noviembre de 1957. Denise Crosby es una actriz estadounidense conocida por interpretar a Tasha Jar en Star Tricks The Next Generation. También es conocida por sus numerosos papeles en películas y televisión, por protagonizar y producir la película Trickies y por ser la nieta de Bing Crosby. El primer papel de alto perfil de Crosby fue como Lisa Davis. En la telenovela Days of Our Lights apareció como la doctora Gretchen Kelly en Lewis and Clark y como Sheriff en The Adventures of Risco County Jr. en el episodio No Man's Land. A principios de 1990 interpretó el papel de alcalde en la serie K-West. También apareció en 12 episodios de la serie de televisión Red Shoes Diaries, interpretando un personaje diferente en cada episodio. Crosby tuvo un pequeño papel en el drama de Aaron Spelling, Mothers Inc., un spin-off de Melrose Place. En 1987, Crosby fue elegida en el papel de Tasha Jar para el regreso de Star Trek a la televisión en la serie Star Trek The Next Generation. Ha sido elegida para interpretar a Dana Troy antes que Jen Roddenberry. En última instancia, Crosby decidió dejar el programa. Su personaje fue asesinado por un alien durante el episodio Skin of Evil y apareció en 22 episodios cuando se fue. Crosby produjo y narró el documental de 1997, Trekies, seguido de una secuela en el año 2003, Trekies 2. Ambas películas protagonizan a Crosby, que conduce entrevistas con los devotos de Star Trek, más comúnmente conocidos como Trekies.